Un inicio de año un poco complicado, con el peso que está cerca de los 19 pesos por dólar, la caída del precio del petróleo. ¿Ustedes cómo la ven? Desde el CC. Sí, mira, como Consejo Coordinador Empresarial, esto no es nuevo, ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos dicho. Se avecinaba un año muy, pero muy complejo económicamente. Va a ser un año muy difícil para la economía en todo México, pero no es solo por esas variables. Nosotros desde hace tres años comentamos que la reforma fiscal había fracasado y hoy lo notamos. Realmente fue un fracaso la reforma fiscal, no estaba enfocada a la competitividad de las empresas. Entonces, súmale a que no hay un consumo interno, a que el gobierno por medio de esa reforma está escarbando y quitándole recursos al empresario para que se pasen a la bolsa de gobierno. Entonces, ahora súmale lo que está pasando con el dólar, que ya está llegando a 19, y súmale la caída de los pesos del petróleo. Al fin y al cabo, seguimos siendo un país petrolizado, ¿no? O nos estamos despetrolizando, pero realmente a la mala. Entonces, si tú sumas todas esas variables, pues visluman un panorama, un 2016, un panorama totalmente difícil en materia económica. ¿Van a pedir algún tipo de medida, como empresarios, el Consejo de Coordinación Empresarial, tienen una idea a nivel nacional o a nivel local, ante este panorama tan complejo? Mira, a nivel nacional, las medidas que se han solicitado son en materia fiscal o en materia económica. No se están solicitando desde ahorita, desde que vino la reforma fiscal. Recuerda que en todo México el empresariado como nunca se movió. Sin embargo, al gobierno federal, pues dijo, va la reforma fiscal como va. Hoy, tres años después, se siguen solicitando, pero pues no hay oídos en el gobierno federal. Entonces, yo no creo que vaya a haber cambios. ¿Qué es lo que va a seguir pasando? Pues no vamos a crecer más del 2%, vamos a seguir estancados económicamente. Definitivamente, hay ciertos sectores que se ven favorecidos, como por ejemplo los que exportan. Les conviene que el dólar, el peso, tenga esta relación con el dólar. Puede ser que haya un poco de impulso respecto al turismo, porque pues el que viene a viajar, pues le va a salir todavía mucho más económico. Sin embargo, eso no representa la economía del país. El 80% de la economía del país está aquí adentro y depende de los consumos internos. Entonces, se han hecho solicitudes a niveles estatales, se han hecho solicitudes a niveles nacionales. Sin embargo, no quieren escuchar. ¿Qué es lo que va a pasar? Un año muy difícil y posiblemente dos años complicados, como el 2017 y 2018. No hay hoy absolutamente ninguna sola variable que diga que este panorama de estancamiento en el crecimiento va a cambiar. No hay. Muchas gracias.